Amiguita, cuéntanos, cuéntanos un poco de esta decisión que has tomado el día de hoy. Este, pues en sí, lo platicamos muy bien, ella estuvo de acuerdo, este sí, es un paso muy grande el que se va a dar, de antemano ambas sabemos, y pues que sea lo que Dios diga. ¿Me sientes que cada vez, pues, afortunadamente se están abriendo un poco más estos pensamientos de la gente, aunque existe todavía mucho racismo, pero sigue abriendo? Este, pues sí, está muy bien que, estoy un poco nerviosa, ya no sé, los nervios me traicionan, pero sí, estoy muy contenta y ella sabe y siempre se lo he demostrado que es el amor de mi vida y que pase lo que tenga que pasar. ¿El apoyo de la familia? Sí, de antemano sí, de hecho, pues sí, de la familia, tanto de ella y como mía, nos apoyan al cien. Oye, sabemos que traes el anillo, nos podrías compartir un poquito de ese, de ese momento. Bájalo, ¿eh? Este va a decir que sí. Ojalá. Este fue el anillo que le compré, y pues sí, ya lo habíamos platicado, pero espero que a la hora de la hora no se me eche para atrás. O sea, ella todavía no sabe. No, de hecho, no sabe, todo esto lo planeé con su mejor amiga. Ay, creo que ya me está llamando. Permítame, bueno. Gracias, amor. ayer una diadema ¡A los chingles! ¡Gracias! ¡Si te gustan las grandes, si te gustan las duras, aquí tenemos estas! ¡Estas y te gustan! ¡Gracias de chocolate! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!